Amigos de Espacio Guanajuato TV, el día de hoy estamos enfrente de la presidencia municipal en donde se manifiestan artesanos ambulantes. Estamos aquí con Rodolfo, con Alejandro, con Vanessa, quienes nos van a explicar el motivo de esta manifestación. A ver Rodolfo, pues explícanos un poquito del motivo por el que ustedes están aquí. Pues sí, mira, queda muy claro, aquí la petición es recibir un lugar, un lugar, ¿no? Hay varias leyes, difusión de cultura y arte, ¿no? Somos un gremio de artesanos en el que pedimos, exigimos un lugar físico para poder exhibir lo que hacemos y de la misma manera difundirlo con talleres gratuitos. ¿Pero cómo un lugar físico? O sea, ¿una plaza, un local? ¿Qué es lo que...? Sí, sí, una plaza, una plaza. Estamos hablando de que hay varias plazas abandonadas. ¿Cuáles son estas plazas que ustedes consideran que están abandonadas o algo así? Tenemos cuatro plazas para trabajar. Una que considero que sí está abandonada, la que está en la plaza del Ropero, donde está el mariachi de fierro. ¿Dónde está a Puerto Negrete? Se me hace una plaza muy bonita y pueden ir a ver y en verdad, con fotos y tangiblemente, observar que es una plaza no habitable, no pasa gente por ahí, no se para gente ahí por las condiciones deterioradas que tiene ese lugar, ¿no? Entonces es un proyecto grande en el cual vamos a difundir la cultura, el arte, ¿no? Guanajuato es lo que merece, ¿no? Y pues la oportunidad de vender lo que hacemos, básicamente. Somos ambulantes, que quede claro, por el hecho de que no tenemos un espacio. Ustedes se han acercado a la dirección de fiscalización, aquí mismo en presidencia, el día de hoy estuvieron. ¿Qué es lo que ustedes solicitan y qué es lo que ellos les responden? ¿Ustedes tienen algún permiso incluso como ambulantes o como? Bueno, mira, yo en lo particular hace dos años que estoy aquí y tramité un permiso, tengo mis papeles, a lo que no me han dado respuesta desde hace dos años acá, no me han dado ninguna respuesta. Cuando estoy comerciando en vía pública, me piden un permiso. Me dicen, muéstrame tu permiso. Les digo, no lo tengo, está en trámite. Y yo voy a fiscalización, pido, les digo, necesito mi permiso. Y me dicen, es que no hay permisos. Entonces, se me hace un poco incongruente que te piden un permiso que ellos saben que no existe, porque así no lo dicen, que no existe un permiso. Y el día de mañana que empiece el Cervantino, vamos a ver todo el centro histórico lleno de fritanga, de cosas chinas, plástico, piratería. Y eso sí está controlado, eso sí tiene permiso. Es también un poco lo que nos da un poquito de coraje, porque uno quiere hacer las cosas bien, pero ellos no quieren, ellos no nos dan opciones. Entonces, ahorita viendo las personas de fiscalización hablar con nosotros, ahora resulta que sí nos otorgan un permiso, pero ese permiso está en la exestación. Estamos hablando de que no hay un flujo de gente. Eso, bueno, ha pasado con, no nada más ahorita con ustedes como artesanos ambulantes, sino con muchos otros ambulantes también, ¿no? Que igual a veces en la ciudad no hay como espacio y dan como opción la exestación. Digo, ¿no sería también una forma como de reactivar probablemente aquella zona? Mira, no estamos peleados con la opción, pero estás hablando de que es un proyecto a mediano o largo plazo. Estamos hablando de seguridad, alumbrado. Y si esto no pasa, ¿cuáles serían sus acciones? ¿Qué sería el siguiente paso que ustedes van a tomar si no han dado un permiso? ¿Van a seguir aquí con esta manifestación? Sí, sí, vamos a seguir participando con estos derechos, ¿no? Porque primero que nada son los derechos humanos, primero. En donde realmente no se pueden pisotear. ¿Eso tiene que ver también con que se aproxima el cervantino y que hay como más... No, no es tanto eso. Es por una cuestión que pasa a nivel, como te decía, a nivel nacional e internacional. Dentro de los pueblos en donde se generan las culturas, más aún en lugares como este que es un patrimonio cultural. ¿Han considerado también el cambio que va a haber de administración? Ahorita hay un presidente que dura hasta el día de mañana y después del 10 ya tenemos otro presidente municipal. ¿Han tenido o buscado un acercamiento con el nuevo presidente? Sí. ¿Qué ha habido? Sí, hoy, ahora, hace unas par de horitas, hubo la conversación con el nuevo presidente que él nos va a conceder el día miércoles una entrevista para poder hablar sobre... La temática. ...del proyecto que nosotros necesitamos, a ver si hay una posible solución. O sea, no fue que les dijera que sí había o no iba a haber. Nos vamos a sentar a platicar con Navarro, se comprometió, a escucharnos y a ver el proyecto, qué tan viable y qué tan factible es. Queremos un lugar para donde tengamos que pagar, pero lo justo también. No es que vengan acá y que se hagan ricos con nosotros y que nos cobren 5.000, 10.000 pesos por un espacio. Lo que está pasando. Por eso, no queremos, de alguna forma, obtener estos permisos en donde nos ofrecen, porque los mismos inspectores nos han mandado a lugares que son locatarios, que tienen la opción de darnos un permiso, pero nos cobran de 5.000, 8.000, 10.000 pesos. ¿Cómo puede ser posible eso? Sí, estamos hablando, sí, por si eran los hippies, ¿no? Algo que se formó para artesanos, ¿no? Estamos hablando de que un permiso te cuesta de 2.000 a 5.000 pesos, ¿no? Eran artesanos y ahorita estamos hablando de reventa, de ventas chinas, de plástico, de cosas que, o sea, la piratería es un delito federal y está avalada y hay locales. ¿Cuántas firmas llevan hasta el momento? ¿Perdón? ¿Cuántas firmas llevan hasta el momento? Más de 1.200. Más de 1.200 firmas que llevamos a nivel del transcurso del día, porque mañana vamos a estar a las 10 de la mañana acá nuevamente, hasta que no nos solucionen el problema y van a haber más firmas. Entonces yo creo que podemos llegar a, no sé, 2.000, 3.000 firmas. ¿Las firmas, eso sí, son de personas de aquí de Guanajuato o turistas también? Eso es lo que quiero expresar desde un principio. Primero que nada, Guanajuato es un lugar de patrimonio cultural. Si es posible, cultural a nivel nacional, ¿no? Pero son, de alguna forma, patrimonios culturales y nacionales e internacionales, porque sí, si es un patrimonio cultural, viene mucha gente desde afuera, turistas, que vienen de todos los países y hacen su aporte, tanto a nivel económico y tanto a nivel como relación intercultural. Entonces eso es lo que nosotros también hacemos como artesanos y como artistas, ¿no? Hacer una entrega del conocimiento artístico, tanto intergeneracional, dentro de la misma cultura mexicana, tanto a nivel nacional como internacional. Perfecto, pues amigos de Espacio Guanajuato TV, ellos van a continuar aquí, afuera de la presidencia municipal, con esta manifestación. Va a haber un cambio de gobierno que ya lo conocemos y estaremos muy al pendiente también de lo que ocurra ya con el nuevo presidente municipal, Edgar, perdón, Alejandro Navarro, se va Edgar Castro, y pues estaremos informando también de lo que ocurra al respecto, si se les autoriza o no. Ya sabe, comparta, denle like, síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Visita también nuestra página de internet en www.espacio-gto.tv. Nos vemos en la próxima.